Rivera tiene ocho focos de coronavirus. Dos de ellos se dieron en comercios, uno en una iglesia, cuatro son focos intrafamiliares y el otro está vinculado a la intendencia. El secretario general de la comuna, José Mazzoni, dijo a BTV Noticias que son 12 los funcionarios de la intendencia que están contagiados y aseguró que de los 180 hisopados que se hicieron en las últimas horas, 173 ya dieron resultado negativo, algo que fue recibido como una muy buena noticia. El brote de la intendencia igualmente involucra a 30 personas en total porque los funcionarios contagiaron a familiares y amigos. El lunes, el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, dijo que Rivera tiene focos de coronavirus por encima de lo normal y anunció que se comenzarían a hacer entre 300 y 400 hisopados aleatorios para analizar la circulación del virus y detectar posibles casos de contagios asintomáticos. Mazzoni dijo a BTV Noticias que estos hisopados empezarán a hacer este fin de semana y que además se intensificarán las medidas de control en el microcentro, la zona de mayor afluencia comercial. Y de cara a las elecciones departamentales de este domingo, nueve de los diez candidatos a intendente de Rivera enviaron una carta al presidente Luis Lacalle Pou para solicitarle la implementación de medidas específicas para evitar contagios durante la jornada electoral. Destacaron que su principal preocupación es la llegada de miles de uruguayos de Río Grande do Sul, que están habilitados para votar. El único candidato que no firmó la carta es Richard Sander, el principal favorito de acuerdo con las encuestas, que considera correcto el protocolo vigente, según informó el observador.